Jacobo es estudiante de varios asentamientos rurales. Con carácter semi-interno, el centro necesitaba una inversión general, pues data de 1980, periodo en el que fundaron las comunidades agropecuarias en Kumaneagua. No fue hasta inicio del presente año cuando la escuela entró en el proceso constructivo. En acciones constructivas encaminadas a mejorar el área del docente, en lo que tiene que ver con la carpintería y el techo del pasillo central y de una de las dos alas del docente. Se transformó todo lo relacionado con el laboratorio de informática, el cual fue remodelado de manera total, y se hicieron acciones constructivas relacionadas también con la pintura de la institución en general. Se cambiaron todas las persianas del área del comedor y se hizo la instalación de tanques que van a permitir una mejor reserva de agua para el desarrollo de todos los procesos que acontecen en esta institución. El presupuesto asignado sobrepasa los 7 millones de pesos. Con más del 95% invertido, falta por concluir la cocina, baño y otros espacios para el desarrollo del proceso, para la cual solicitarán más créditos a la Dirección Provincial de Educación por lo encarecido que resulta en la adquisición de materiales. Nos viene quedando pendiente para lo que queda de año, todo lo relacionado con el cambio de la hidrosanitaria, de los baños y del área de la cocina, lo cual se va a estar enchapando y se van a estar entonces haciendo las instalaciones de nuevas tazas, de nuevos lavamanos y todo el área de fregado del comedor, así como que se va a mejorar la cerca perimetral de la escuela. No será hasta diciembre que concluyan la intervención constructiva. Hasta entonces buscan alternativas para no dejar de recibir los alumnos e iniciar en septiembre el nuevo curso escolar. Guillermo Martínez López, Notisur.